Hoy hasta los hombres más duros han decidido ponerse guapos con Gillette. Y es que Gillette ha decidido ponerse guapo con ellos. Porque con la promoción Gillette se pone guapo de Sensor y Presto Barba, puedes ganar autos deportivos, autos compactos y muchos premios más. Envía tus productos a este apartado postal y gana ahora con Gillette se pone guapo.